El pasado 16 de diciembre, la actriz Ana Choquete abandonó abruptamente la función de la obra Las Cuatro Estaciones en pleno acto. Esto a causa de lo que en ese momento fue descrito por Carlos López, productor de la puesta en escena, como un ataque de pánico. A unas semanas de lo ocurrido, la actriz reapareció frente a las cámaras y así explicó lo que realmente sucedió. Estoy muy bien, todavía tengo que ver a mi doctor esta semana que llega, hasta el 16 pues voy a tener la consulta para revisar todo, para ver qué fue realmente lo que sucedió, pero gracias a Dios me he sentido muy bien, aunque ya había internet, hemos estado en contacto y en consultas y pues aparentemente todo va bien. Fue una descompensación, se me subió la presión muchísimo, se me subió la presión muchísimo y a partir de ese momento todo fue confusión y hay que ver realmente qué fue lo que pasó. En cuanto tengamos la certeza de lo que sucedió y del por qué sucedió, voy a ser la primera en decirlo. Lo que sí es que vamos a seguir con el proyecto, eso sí, estamos esperando nada más el semáforo. Fue una descompensación física, tuve una subida de presión muy fuerte y hay que ver, no, no, de hecho yo soy de presión baja, entonces sí fue algo que no, que no, que hay que ver qué fue lo que pasó, la verdad no quiero hablar de más. Se había comentado que también había sido un ataque pues de ansiedad por enfrentar digamos una obra con gente, pues con toda esta situación que se está viviendo. Mira, no descarto nada, pero después de 35 años arriba de las tablas, la verdad es que creo que hay que ser responsables y ver lo que sucedió en verdad, ¿no? Que Cecilia Galeano estafó a un doctor de nombre Gamaliel Román, quien invirtió en la obra Solteras en Cuarentena, que la actriz produjo y presentó vía streaming el año pasado en cuatro ocasiones, el doctor asegura haber entregado a la actriz poco más de 100 mil pesos para el montaje a cambio de ganancias y menciones de su clínica estética. Me lo platicó pues muy en grande, que era una obra que se iba a transmitir en Latinoamérica, que se iba a vender en varios países, que traían una muy buena producción y que terminando la pandemia, esta obra se iba a ir a teatro. Y se le otorgaron 110 mil para la primera presentación. Hubo cuatro, efectivamente, como dice ahí, pero no hubo ninguna respuesta de parte de la marca, pues no tuvimos ningún impacto de publicidad, como se había mencionado. Ella había mencionado que en la obra iba a mencionar a DG en el libreto y lo iba a meter como parte de la historia, porque ella era la productora. El show era con un costo de 220 mil pesos, más se les aplicó tratamientos a todo el elenco indicado por ella. Eso implicó unos gastos arriba de 40 mil pesos también en tratamientos de estética, que se realizaron en el momento, el día de la presentación. La promoción no fue la pactada, digo, todo fue en una reunión, no firmamos nada, solamente el recibo por el dinero, porque yo me temía de algo que algo podría pasar. De hecho, ella comentaba que se tenía que pagar, creo que eran cinco ahí en la obra, eran cinco personas y yo iba a aportar una cierta parte para los sueldos. Pero al ver una negativa, una cuestión que no nos benefició, ya no hubo una segunda parte. Pues por María José, yo sé que no le pagaron, que incluso las bloquearon. Ella me buscó pensando que pues cobrándome, obviamente, porque así se lo manejaron. Y con la otra chica boxeadora, Barbie, ella acaba de ir a una consulta y todo bien, pero ella no me mencionó mayor tema. Araceli Arámbula no está negada a aparecer en la bioserie de Luis Miguel, siempre y cuando la historia de amor que vivió con el padre de sus dos hijos, sea contada con apego a la realidad y además le sea retribuido económicamente su aparición o participación, pues tiene derecho a ello. Lo dice Guillermo Pous, quien por primera vez y en exclusiva, confirma aventaneando que sí será él quien represente legalmente a la cantante y actriz en este rubro, y revela que ya fue buscada por los productores del proyecto, aunque en ese primer encuentro Araceli no quería que su imagen fuera utilizada. Se reunió en una ocasión con la señora Arámbula para comentar este punto y la posición de la señora Arámbula fue muy clara, de ninguna manera quiero aparecer o que haya referencia mía en la serie, es decir, no autorizo el uso de mi imagen en la serie. Y fue después que me pidió a mí que yo interviniera, tuve algunas pláticas con la productora, se hizo el planteamiento de si lo que buscan es efectivamente por la necesidad del guión que aparezca la señora Arámbula, entonces negociamos la autorización del uso de su imagen, lo que es absolutamente normal y justo, porque además es una pieza fundamental para esta narrativa. O bien que exista una negociación para el uso de su imagen, pero además que sea supervisada o supervisados los contenidos y la manera en la que se va a contar esta historia, porque como la misma señora Arámbula lo dice, es una historia tan linda y tan bella que no tiene desperdicio contarse tal cual fue para que no se convierta en una ficción. E incluso la alternativa de que fuera ella misma quien se interprete en el papel de Araceli Arámbula en esta serie biográfica. No existe un solo temor en la historia que existe entre el protagonista y la señora Arámbula. No es que se oponga a que se cuente su historia por el hecho de oponerse. Es uno, es una profesional, se dedica al entretenimiento y al espectáculo, vive de la explotación de su imagen por las actividades que lleva a cabo y por lo mismo tiene derecho a obtener un beneficio y cobrar por ello como cualquier otra persona, no específica ni estrictamente ella. Cualquier otra persona tiene exactamente el mismo derecho a cobrar por el uso de su imagen. Eso es el primer punto. Segundo, ha sido siempre tan prudente y tan discreta con esta información y más ahora que tiene hijos y que sus hijos se encuentran en una condición de poder escuchar y que el escuchar o que los demás se enteren puedan preguntarles, señalarlos o molestarlos porque además se encuentran en una edad que es una etapa complicada. También es el resguardo, el cariño y el cuidado que quiere tener con sus hijos porque esto queda para la posteridad y tiene a unos niños que hoy son menores de edad que lo que quiere es protegerlos. Por eso es, si ella participa autorizando el uso de su imagen, será con una característica de que sea ella quien aporte la información o en conjunto con los investigadores para que lo que se cuente no sea ficción, sea realidad. La toalla está abierta a prestarse en la participación del uso de su imagen en la bioserie siempre y cuando sean en términos que profesionalmente a ella le convengan por todas las razones que he explicado. No puedes dejar de visitar nuestra lista de contenidos exclusivos. Dale like, suscríbete y forma parte de nuestra comunidad ventanera.